Hola mi gente, aquí estamos otra vez más en el peinado hispanoamericano de 2021. Y miren con quien me encuentro, esto no es Zumba hoy señores. Me encuentro con mi gente señores, Héctor. Héctor, Héctor, ¿cómo se siente? Oh my God, imagínate encontrarme contigo después de tantos años. Es algo mágico porque Judith para mí es una persona muy especial. Y la verdad que yo la sigo siempre, la sigo siempre. Y coincidir en este evento para mí ha sido algo de verdad mágico, de verdad hermoso. Y nada, aquí estamos preparados para lo que venga, ¿no? Para lo que salga. ¡Salúdate, señoras y señores! Los invito a que sigan ahí. ¡Salúdate, señoras y señores! Esta noche en esta reina. Esta labor, esta labor para elegir a las reinas ganadoras tiene de manos de un jurado calificador que tenemos en la tarde de hoy. y yo saludos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!